Señal directa. Saludamos con gusto por la vía telefónica del doctor Martín Romero Moret. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Adelante. Sí, en materia de desocupación, que es mi comentario, estamos con una tasa de las más bajas del país, pero seguimos manteniendo altos niveles de informalidad. En materia de salario, se tiene un ingreso promedio mensual de cinco mil quinientos pesos y una caída en el ingreso real del dos por ciento. Según el informe de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social correspondiente al presente mes de octubre, las actividades que más emplean a jaliscienses son los servicios y el comercio, con sesenta y un por ciento, en tanto que la manufactura le sigue, pero con solo dieciocho por ciento. Solo el sesenta y dos punto cinco por ciento de los trabajadores empleados está asegurado y el setenta y siete por ciento de los trabajadores tiene nivel de educación preparatoria o menor. Esto es a grandes rasgos, el perfil de los trabajadores. Pero ya más en detalle tenemos una tasa de desocupación general muy baja, equivalente al dos punto seis por ciento. Jalisco es el séptimo estado con menos desocupados. Sin embargo, la tasa de desocupación de los jóvenes de entre quince a veintinueve años alcanza el cuatro punto cuatro por ciento. Una tasa de informalidad laboral muy alta tenemos de casi cincuenta por ciento de la población que trabaja. Pero Jalisco está por debajo de la media nacional en este reglón. O sea que hay muchas otras entidades que tienen una informalidad mayor. La población total de Jalisco es de ocho millones de personas. Tenemos una población en edad de trabajar equivalente a los seis millones. Tres punto siete están económicamente activos y dos punto tres inactivos. Y de los activos, dos punto seis millones son los salarios. Casi seiscientos veinticinco mil trabajan por su cuenta y doscientos mil son empleadores o empresarios. En materia de salarios, el reporte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos reporta una caída en el salario real equivalente a un dos por ciento. El salario asociado a trabajadores asegurados en el INSS es de diez mil pesos mensuales. Pero el salario promedio del trabajador jalisciense es de seis mil quinientos pesos mensuales. Como ya dijimos antes, la mayoría de la población trabaja en servicios y en la economía informal. En cuanto a los asegurados, tenemos en Jalisco un millón setecientos mil trabajadores que equivale al sesenta y dos por ciento de los trabajadores ocupados y salariados. Y aquí tenemos un déficit comparado con la media nacional. La media nacional es de cincuenta y tres punto cinco. No, estamos mejor. tenemos más trabajadores asegurados que la media nacional. El reporte no menciona si los trabajadores tienen otro tipo de prestaciones conforme a la ley. La mayoría de los trabajadores empleados apenas tienen nivel de educación preparatoria. Estamos hablando de casi dos millones ochocientos mil personas. Es decir, el setenta y siete por ciento de los trabajadores tienen un nivel de educación que no rebasa la educación preparatoria. Esto contrasta mucho en un estado en donde tenemos muchas universidades y muchos centros de educación superior y de posgrado. En síntesis, nuestra fuerza laboral está empleada en su mayoría pero muchas de las personas lo hacen todavía en la economía laboral, en la economía informal. Están todavía mal pagadas, mal remuneradas, con pocas prestaciones laborales. Nuestra estructura productiva emplea principalmente personas de bajo nivel educativo y en general las perspectivas de la clase trabajadora de nuestra entidad siguen siendo limitadas a pesar de los avances. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Y como siempre agradecidos, doctor, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nosotros le seguimos invitando a usted a que opine. Cali.